Hoy me abraza un aroma, aún se luce a copil, y me dice que me perdí. El reloj, la sol se marcó, y yo aquí, ahogado en alcohol, porque yo y mis errores, no supimos cambiar, porque yo y mi corazón, a ti mi vida, no supimos amar. Te perdía, no sé, que tú estás con él, muy feliz, linda mujer. Y yo, sufriendo estoy, por tu ausencia, que causa un inmenso olor, se acabaron, las sonrisas, se acabaron, los días de alegrías, y el reloj, la sol se marcó, y yo aquí, ahogado en alcohol, y el reloj, la sol se marcó, y yo aquí, muriendo de amor. Gracias. 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 Gracias.